Este vamos a repasar eso de la recalificación y hay unos unos temas de sorpresa que les tengo. Así que vamos a seguir adelante y emocionados. Gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes en la llamada. Veo que somos 48 conectados. Así que muchas, muchas gracias. Voy a y Luis, gracias por darme esos derechos para compartir mi pantalla. De una vez ya la voy a ir compartiendo. Así que aquí tenemos, esto es más que nada, viene siendo un recordatorio. Durante el mes de agosto se lanzó esta nueva promoción, pero más que nada ya no es promoción, sino que es un programa para todos esos asociados preferentes nuevos. Hemos hablado en otras ocasiones sobre cuáles son los beneficios de tener un asociado preferente como ustedes, como distribuidores y también para el asociado preferente. Este viene siendo otro beneficio para ese asociado preferente en cuando se escriba. Así que en cuanto un asociado preferente se inscriba, después de la fecha del 18 de julio, al hacer su primera compra, se le va a agregar 250 puntos a su cuenta de H&M Rewards. Y tenemos varios regalos que están, que son más o menos alineados a ese, a ese monto de 250. Aquí les muestro un ejemplo de cuáles son esos regalos que están dentro de 200 puntos y 375. Ese es parte del catálogo. Ahora, hablando de esos beneficios para el asociado preferente, ellos van a obtener sus productos a un descuento, a un mayor descuento. Y ahora para un beneficio quizás que no hayan analizado o que no hayan visto como un distribuidor, el tener un asociado preferente. El momento que ellos hagan una compra, que creen, ustedes no tienen que tomar ese paso de ir a documentar esa compra. Las compras de los asociados preferentes automáticamente van documentados. Es una tarea menos que tienen que tomar ustedes como un distribuidor de no tener que hacer ese recibo. Así que, como digo, hay beneficios del lado del asociado preferente, hay beneficios del lado del distribuidor, pero el chiste es aprovecharlos. Aprovecharlos, ellos como clientes, poder obtener su producto a un mayor descuento, hasta el 40% de descuento. Y para los nuevos, especialmente, al hacer su primera compra, se les va a agregar 250 puntos de H&R Rewards a su cuenta de H&R Rewards y puedan canjear para uno de estos regalos. Así que ese fue el punto de los H&R Rewards y con gusto, antes de terminar la llamada, voy a compartir mi contacto. Si gustan ustedes tener una, o tienen preguntas sobre cómo ver estos reportes, cuántos puntos tienen mis asociados preferentes, con mucho gusto podemos alinearnos para tener una conversación uno a uno. Ahora, una parte que me emociona mucho, y yo sé que varios de ustedes, de hecho, yo acabo de participar en el evento del fin de semana de liderazgo de Mercado Inglés. Este fin de semana tenemos nuestro fin de semana de liderazgo aquí de Mercado Latino, pero también tenemos nuestros eventos al que ya estamos en periodo de calificación, y es los kick-offs, los JKOs de enero para todos los distribuidores de Herbalife. Ahora, quiero brevemente repasar cuáles son las calificaciones del VIP, y también, algo emocionante, compartirles cuáles van a ser los regalos, especialmente para esos que están calificando a nivel platino y a nivel oro. Exactamente, con mucha emoción, Valentín. Bueno, esto aquí les comparto cuáles son los regalitos para nivel oro. Para nivel oro viene siendo este proyector que vemos en la parte de arriba, un proyector que quizás les ayude a ustedes en manejar un HOM, quizás les ayude en poder desglosar mejor sus presentaciones de producto cuando tengan una conversación con un cliente. O sea, qué sé yo, que sea una herramienta que les ayude a ustedes poder mejorar en sus negocios. Creo que eso es lo principal de este proyector. O hasta es para también, se podría usar para relajar. Sé que es importante pasar tiempo con la familia y por qué no utilizarlo para ver una película a gustito y en familia, ¿verdad? Así que tiene muchos usos, especialmente para esos calificantes a nivel oro. Ahora, también vemos aquí a mano derecha, ese cuadrito negro es una freidora, freidora de aire. Para ustedes que les gustan comer saludables, yo sé que la mayoría o todos los distribuidores de Herbalife les gusta comer muy saludables. A veces hay unos antojitos que quizás los que... digamos así, medios fritos, pero por qué no hacerlo en una freidora de aire. Tienen mejores beneficios alimenticios para esas personas. Así que los proyectos a ustedes, que se ganen este proyector, que les ayuden sus negocios, que se puedan ganar esta freidora, que sigan con esos testimonios de producto. Me encanta ir a los eventos porque veo cómo van evolucionando en sus historias los distribuidores, ¿no? Los veo en un evento, quizás en una reunión, y luego al mes siguiente, a dos meses, ya tienen un resultadazo que me da mucho gusto y que estas herramientas sean cosas para que les ayuden. Finalmente, aquí tenemos la promoción del AMA el producto, y la promoción del AMA el producto viene siendo para todos aquellos que hagan su compra de volumen personal, los tres meses de calificación, octubre, noviembre y diciembre, de 250 puntos, y se ganan ese tabletero. Así que también esa parte del consumo personal viene siendo parte del calificar al VIP, y con eso brinco a la próxima plantilla, que viene siendo, más que nada, yo sé para ustedes, para muchos, un recordatorio de cuáles son los diferentes niveles de VIP. Para esos que gustarían calificar a bronce, que quizás nunca han calificado al VIP, ¿por qué no calificar al bronce con 20,000 puntos de VIP? Para esos que quizás ya han probado el VIP, ya han calificado al bronce y quieran calificar o quieran tener una experiencia más elevada, al plata, con 25,000 puntos de VIP, o esos que ya quieren una muy, muy buena experiencia, casi de lo mejor de lo mejor a nivel oro, ya están haciendo un poco más de producción, ya están también jalando personas al evento y desarrollándolos al distribuidor o al supervisor, calificar al nivel oro con 30,000 puntos de VIP, y finalmente el top del top, la experiencia mejor del evento, el nivel platino con 35,000 puntos de VIP. Algo que sí les quiero recordar, para calificar al VIP mínimo, dos de los tres meses tienen que hacer sus 250 puntos de consumo personal. Pero ¿por qué no hacer los tres meses mínimo de 250? Y ya sabe usted o queda usted en paz de decir, bueno, con lograr mis puntos de volumen, puedo calificar al VIP y también me puedo ganar el tabletero o el regalo que es para el amo al producto. Esa sería mi recomendación. Y recordemos, deben de ser los tres meses de periodo de calificación, octubre, noviembre y diciembre, para calificar al VIP. Ahora, quizás algunos de ustedes estén en esta llamada y digan, bueno, 20, 25, 30, 35. En mi producción del mes o en mis producciones del mes, quizás no los alcance, pero les tengo una buena. Hay puntos bonos que les pueden ayudar a agregar a esos puntos de VIP. Así que quizás estén empoderados y digan, quiero meterle lo más que pueda en cuestiones de volumen, pero sí quiero también ampliar mi organización. Quiero desarrollar nuevos distribuidores que califiquen al DAP, a nivel número 2, al supervisor, o quiero aprovechar esos puntos dobles, puntos bonos. Voy a primero empezar con los puntos dobles, porque es solamente este mes de octubre. Solamente este mes de octubre hay puntos bonos hasta los 5,000 puntos. Así que aquí les tengo tres diferentes ejemplos. Voy a usar este ratoncito para mencionárselos o mostrárselos. Un distribuidor hace 2,500 puntos, más los puntos bonos viene siendo el total de este mes de octubre, 5,000 puntos para el VIP. Ahora, esa persona que haga 5,500, por ejemplo, como son los puntos bonos dobles hasta los 5,000, bueno, se le van a agregar esos 5,000, llevando su total a 10,500. Esas personas que sean haciendo un trabajo fenomenal, haciendo un trabajo de 8,000 puntos, por ejemplo, o más. Aunque hagan 8,000 puntos, les van a contar todos esos 8,000 puntos, pero los puntos bonos de VIP dobles van a ser hasta los 5,000, dándole un total de 13,000 puntos de volumen. Así que, o 13,000 puntos para el VIP. Así que lo que yo les recomiendo es aprovecharlo este mes, este mes que es mes largo, se podría decir, 31 días en todo el mes, suficiente tiempo para maximizar esta oportunidad de utilizar los puntos bonos dobles. Ahora, voy a ir a mano izquierda, ahora hablar un poco de los puntos bonos con ampliar y desarrollar una organización. Hay dos formas de agregar 2,500 puntos de puntos bonos. La primera forma sería un nuevo supervisor de primer nivel. Ustedes, por tener esa intención, por tener ese sueño de ampliar su organización y desarrollar nuevos supervisores, bueno, también hay una recompensa que les va a ayudar. Así que, por cada nuevo supervisor de primer nivel, se les van a agregar 2,500 puntos a su VIP, ayudándoles quizás lograr esa meta del oro, del platino, o de primera vez quizás calificar al bronce. La otra forma de poder potencialmente agregar 2,500 puntos de puntos bonos sería desarrollar un nuevo distribuidor que califique al DAP nivel número 2. Recordándoles, el DAP nivel número 2 es para todo ese nuevo distribuidor que en sus primeros meses de inscripción haga 500 puntos de volumen. Aquí les muestro unos ejemplos de esas personas de cómo califican o cuáles son los meses de calificación al DAP. El primer ejemplo sería un nuevo distribuidor que haga sus primeros 500 puntos agosto, otros 500 puntos en septiembre y finalmente 500 puntos en octubre. Mínimo 500 puntos. Al hacer esos tres meses de 500 puntos como nuevo distribuidor, su mes de reconocimiento va a ser el primero de noviembre y van a ser esos 2,500 para ustedes. Ellos también se van a ganar su regalo. Ahora, ¿cuántos? Ande. 2,900. Ya los enmudez y gracias. Este, el otro ejemplo, el próximo ejemplo sería septiembre, 500 puntos, octubre, 500 puntos y noviembre, 500 puntos. Calificación o reconocimiento viene siendo el primero de diciembre. Finalmente, un nuevo distribuidor que se encienda este mes, vamos a decir, haga sus 500 puntos. El noviembre hace lo mismo, otros 500 puntos. Y en diciembre hace otros 500 puntos mínimo. También serían un apoyo para ustedes como el patrocinador. Ahora, puede ser y lo he visto. A mí me tengo la fortuna de ver los reportes detrás de cómo están calificando a las personas a los diferentes niveles de VIP. He visto que personas hasta 15,000 puntos tienen con utilizar estos puntos dobles o estos puntos bonos y los puntos dobles. Tienen 3 o 4 nuevos distribuidores. Y a cada uno de ellos se enfocan en desarrollarlos a supervisor, de distribuidor a supervisor. Y también los encaminan o los desarrollan a que califiquen al DAP nivel número 2. Por cada nuevo distribuidor, puede ser potencialmente 5,000 puntos si califican al supervisor o al DAP nivel número 2. Así que les recomiendo, vayan poniendo la atención, vayan aprovechando estos puntos bonos y que el kickoff sea uno de los mejores kickoffs o quizás el nivel más alto de VIP que hayan logrado. Ahora, voy a cambiar de velocidades un poco. De hecho, Valentín lo mencionó hace rato del soñar. Creo que es el paso número 12, si no mal recuerdo, del soñar. ¿Cómo va a ser cuando recibas tu nuevo pin? ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué canción van a estar tocando? ¿En qué ciudad de la extravaganza van a estar reconociéndolos? Pero más que nada, lo que quiero también es que ahorita hay una nueva promoción para refrescar su pin, tener el nuevo logo con su pin que tienen y hay tres diferentes métodos para recalificar. Y ahorita va a ser esa promoción que vamos a repasar. Así que les recuerdo, esto es para todos los equipos del tabulador, esta promoción que les voy a repasar el día de hoy. La promoción de actualizar o refrescar su pin es para reemplazar el pin existente que tengan, quizás el pin del equipo del Geto, Getos 500 o Millonario, etcétera, etcétera. Pero ahora con el nuevo logo, la nueva forma del logotipo y comienza este mes. Así que lo que les pido es no se duerman. Por favor, pongan en el chat el 5 si se van a ganar su nuevo pin, si van a activar o actualizar sus pines, pongan un 5 en el chat y ahorita voy a ir repasando cuáles son los tres diferentes métodos para calificar a esta promoción. A ver qué tan emocionados, quién está listos para refrescar. Si veo a varios aquí que están conectados en la llamada, perfecto. Bueno, el primer método de poder actualizar o darle una refrescada al pin es con desarrollo o apoyo a los equipos del mundo. El método número uno, aquí se los leo, es haga que dos miembros del equipo del mundo de primera línea, de primera línea, califiquen para el bono del 1%. O la otra forma sería que apoyaran a uno de los equipos del mundo que logre el bono del 1% en dos meses durante la promoción. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo número uno. Ahorita estamos en octubre. Ganador A, o sea, ganador A, equipo del mundo, se gana el bono del 1% en este mes de octubre. Ganador B, otro equipo del mundo de primera línea, también se gana su bono del 1%. Con lograr esos dos, o con que esos dos equipos del mundo logren su bono del 1% de primera línea, ustedes califican y actualizan su pin. Ahora, el ejemplo número dos fue el ejemplo que les compartí, que sea con la misma persona. Aquí vemos en el ejemplo del medio. Octubre del 2023, ganador A, gana su bono del 1%. Ese es el mes de octubre, primer nivel, equipo del mundo de primer nivel. Ganador A, en noviembre, o sea, el mes siguiente, también de nuevo se gana el bono del 1%. Así que con lograr eso, ya ese mismo equipo del mundo que logró su bono del 1% en dos meses, ustedes se actualizan o se ganan el pin. Ahora, siempre tengo que mostrar cuál no viene siendo un ejemplo de un ganador, desafortunadamente, pero el ejemplo número tres. Vamos a decir que este mes de octubre, ganador A, que es primer nivel de ustedes, se gana ese bono del 1%. Ganador B, que es el segundo nivel de con ustedes, también se gana el bono del 1%, pero no califica porque no son los dos de primer nivel. Así que muy clave en esa parte, que esos equipos del mundo sean del primer nivel, sean dos o sea el mismo, pero que se gana el bono en dos meses. Así que ese es método número uno. Ahora, vamos al método número dos. Método número dos sería un aumento a sus regalías del trimestre anterior. El trimestre anterior viene siendo julio, agosto y septiembre. Esos tres meses. Sería aumentar mil puntos de regalías sumando los meses de octubre, noviembre y diciembre. Aquí les muestro un ejemplo de alguien que sí se lo gana y alguien que no. El ejemplo sería aquí, ejemplo número uno. En julio, esta persona hizo mil puntos de regalías. Agosto fueron mil quinientos y en septiembre fueron mil quinientos también para una suma del tercer trimestre o los tres meses de julio, agosto y septiembre de cuatro mil puntos. Entonces, una agregación de mil puntos de regalías sumando los tres últimos meses del año. Este es un ejemplo de alguien que sí se lo ganó, que en octubre haga mil quinientos, en noviembre haga dos mil puntos de regalías y en diciembre haga mil quinientos. El total o la suma de esos tres meses serían cinco mil. Ese es un ejemplo de alguien que sí lo logró con incrementando la suma de las regalías de julio, agosto y septiembre por mil puntos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y se ganan o se actualizan en su PIN. Les quiero mostrar un ejemplo de alguien que no, que no se lo ha ganado y tomando en cuenta de que son mil puntos de regalías que se tienen que agregar. Julio, cinco mil puntos de regalías. Agosto, seis mil puntos de regalías. Y septiembre, cinco mil puntos de regalías. Para un total de dieciséis mil puntos de regalías durante estos tres meses, julio, agosto y septiembre. Ahora, octubre, noviembre y diciembre, octubre seis mil puntos de regalías. Noviembre cinco mil quinientos y diciembre cinco mil para un total de dieciséis mil quinientos. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿por qué no se lo ganó? Hizo muchas regalías durante esos meses, pero el incremento no fueron los mil puntos en su mando octubre, noviembre y diciembre, tomando la base de julio, agosto y septiembre. Así que tiene que ser un incremento de mil puntos de regalías para poder ganárselo. Así que ahí vamos ya con dos diferentes métodos de cómo se pueden actualizar o refrescar en su PIN. Vamos con el último ejemplo. Y en el último ejemplo es volver a calificar para ganar su bono de producción, sean el 2%, el 4% o el 6%. Y tiene que ser durante los tres meses. Así que vuelva a calificar para ganar un bono de producción en su nivel de PIN si aún no está recalificado. Y el ejemplo aquí les va. Aquí tenemos un ejemplo de un GET. Un equipo del GET no es elegible a ganar el bono de 2% hasta que logre los mil puntos de ingresos de regalías tres meses consecutivos. Aquí, por ejemplo, serían los meses de octubre hizo sus mil. En noviembre hizo sus mil. Y en diciembre también hizo sus mil. Así que esos tres meses actualizó o hizo lo suficiente. Perdón, para calificar a su bono de producción. Así que esa persona sí se actualiza en su PIN y va a recibir el nuevo PIN de GET con el nuevo logotipo. El otro ejemplo es para un equipo millonario. En octubre hace cuatro mil. En noviembre también hace cuatro mil. Y en diciembre hace cuatro mil. Así que esos tres meses tiene que recalificar a su bono de producción para poder ganárselo. Así que yo les recomiendo. Yo los quiero ver durante los kickoffs, durante los STS, ya del próximo año con sus nuevos PINs así bien brillantes, bien bonitos. Y se vayan ya, como digo, actualizando cuál va a ser el traje que voy a tener o el vestido que voy a tener puesto cuando me vea David. Y qué PIN y qué vestido que voy a tener puesto cuando me vea David o cuando me vea mi patrocinador o cuando me vea mi líder ascendente, mi presidente ascendente. Ustedes van a lucir muy, muy bien de marca y de todo. Así que vamos al último tema del día de hoy. Más que nada viene siendo un recordatorio. Yo le pongo mucha importancia a este tema. Sé que lo repasamos durante la llamada pasada, pero tanta importancia que le pongo, creo que lo tenemos que recalcar. Así que va a ser el tema de la recalificación y de nuevo les quiero invitar a ustedes que si hayan visto el reporte ya o hayan se hayan fijado en el reporte de recalificación y digan. Bueno, David lo explicó de una forma. Ahora que lo veo, quizás no, no, no encaja en de la forma que me lo me lo pudo explicar David. Tengo unas preguntas. Tengan esa confianza. Al final, ahorita que termine, voy a compartir mi número de teléfono o me pueden comunicar por WhatsApp. Varios de ustedes los tengo en Instagram, en Telegram, como se les haga más fácil. Lo que menos quiero es que ustedes trabajen tan duro todo el año, tener nuevos supervisores. El año pasado, nuevos supervisores, pero que ellos no recalifiquen y vayan a perder parte de su organización porque ellos no recalificaron o quizás porque ellos ni sabían que tenían que recalificar. Así que van a ser los tres diferentes métodos de cómo recalificar y cómo mantener su descuento y cómo retener su línea descendente. La primera viene siendo en cuestiones de producción en uno a dos meses. Entonces, sumando, vienen siendo cuatro mil puntos porque hay un factor nivelador. Lo que yo les recomiendo es que logren hacer los cuatro mil puntos y así se evitan cualquier confusión de esto del factor nivelador. Pero para explicárselo, si hay un factor nivelador que se les agrega, pero durante dos meses sumar cuatro mil puntos retiene sus beneficios como supervisor y retiene su línea descendente. Ahora, para aquellos que quizás ocupen un poco más de tiempo o digan, bueno, si quiero aprovechar todo el año para recalificar, entonces para utilizar todos los doce meses de recalificación serían sumar diez mil puntos durante esos doce meses. Igual, tenemos un factor nivelador que vienen siendo ocho mil, mi recomendación, la recomendación de, me imagino, la mayor parte de sus patrocinadores, líderes ascendentes y presidentes van a hacer que enfóquense en sumar a los diez mil puntos, no solamente los ocho mil. Y así evitan cualquier desafío o cualquier situación de riesgo que no vayan a recalificar utilizando uno de esos dos métodos. Esos dos primeros métodos recalifican al cincuenta por ciento y también retienen su línea descendente. Ahora, la tercera que está en este color como entre rojo y rosado es la forma que uno recalifica, pero no retiene sus líneas descendentes. O sea, uno recalifica y se queda con sus beneficios de supervisor, pero no retiene sus líneas descendentes. Sería una suma de dos mil puntos durante un periodo de doce meses. Igual, tenemos el factor nivelador que viene siendo mil seiscientos, pero mi recomendación sería este más que nada sería para aquellas personas que quizás no tengan supervisores de línea descendente o por primera vez estén recalificando y no tengan no tengan ese conocimiento. Algo que sí les quiero poner una alerta, que si tienen supervisores de línea descendente, logren recalificar con uno de los primeros dos métodos para no correr ese riesgo de perder esos supervisores que han trabajado tan tan duro por por tratar de apoyar y desarrollar en sus organizaciones. Así que el día de hoy termino con mi sección, ahorita que le pase la palabra a mi amigo Valentín, voy a compartir mi contacto. De hecho, tenemos regionales alrededor de Norteamérica. Quizás yo no sea el regional que te pertenezca, pero con gusto, si me dicen en qué estado están, les puedo mandar el contacto del regional que les corresponde. Yo participo, mi región viene siendo aquí en Norte de California, pero con gusto, les puedo ayudar a todos. Así que le paso la palabra a mi amigo Valentín y a ver si hay alguna pregunta o algo en el chat. Gracias.